Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué es por acá? Qué gusto verte. Pues vine a pasar aquí unas lindas vacaciones. ¿Y tú? Oye, pues yo igual paseando con mi nueva pareja. ¿Tienes una nueva pareja? Ah, ¿tienes una nueva pareja? Una nueva pareja. ¿Y tú qué ha sido de tu vida? Pues aquí, siendo tan feliz. Aquí algo rico, este rico clima. Qué rápido me olvidaste, ¿no? Tú sabes la historia, realmente lo que pasó, lo que sucedió y la verdad, pues, te mando un WhatsApp y platicamos, ¿ah? Ok, perfecto, que se nos pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me puedes decir quién es ella? Te digo la verdad o te miento. No, dime la verdad. Bueno, ella fue con la que yo te engañé y la verdad, pues, te pido disculpas. No puedes encontrarme acá, pero... No, pues no, yo no quiero nada. Permíteme, vamos a platicar, permíteme. ¡Suéltame! 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 que te di mi corazón olvidarás la pena mía que noche y día me hace llorar pero no olvides que tú eres mía porque en silencio te puedo amar hola les habla su amigo Lenzo ex cantante de la chácara cuando decían esta es la expresión tropical de la chácara y es así el chino González y su grupo Azabache y si no lo bailas pues hay a tu caballero olvidarás la pena mía que noche y día me hace llorar pero no olvides que tú eres mía porque en silencio te puedo amar amigas, amigos, querido público en mi proyecto La Hermandad de la Cuma Internacional hoy tengo el honor de presentar a un señor que yo admiro muchísimo un artista, un gran cantante al maestro El Nero Lencho de la chácara felicidades a ustedes, a todo su grupo que pues en esta invitación que me estás haciendo se lo agradezco muchísimo gusto a usted ¿sabe por qué? pues porque digo son las partes que me quedan como músico y la invitación que usted me hace me siento satisfecho de que usted me haya tenido en cuenta para compartir esta bonita tarde gracias